Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho En mi corazón que te amas, nena de mi vida En mi corazón que te amas, nena de mi vida Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho En mi corazón que te habla, nena de mi vida En mi corazón que te habla, nena de mi vida Siempre te amaré, yo te quiero mucho Siempre te amaré, nena de mi vida Siempre te amaré, yo te quiero mucho Siempre te amaré, nena de mi vida Y contigo, siempre, un grupo Cereza Para bailar y gozar Y contigo, siempre, un grupo Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho Siempre te amaré, mi vida, siempre Siempre te amaré Y contigo, siempre, un grupo Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho Siempre te amaré, mi vida, yo te quiero mucho